Así me come el diarejo, confesame en la camisa, con el diablo se vuelve, para mi mundo y la de mis ojos, así me come el diarejo, confesame en la camisa. Si me aborrezco, cuando beso, confesame en las huellas de mi gasto, cuando yo sigo, mi camino. Si me aborrezco, cuando beso, confesame en las huellas de mi gasto, cuando yo sigo, mi camino. ¡Aplausos! 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 ¡Panita, panita! ¡Perita, dipí, por siempre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salud, salud, salud! ¡Gracias! 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 Gracias.